Nos vamos a la playa Nos vamos a la playa Ya vienes preparada Carmen Ya vengo preparada Preparada para hacer ejercicio Preparada para hacer ejercicio Es que ya dijeron que estoy un poco gordita Y pues yo también quiero No es por la gente Por mi Por mi yo Para mi salud Que va a bajar de peso Y yo siento que es que bajan de peso No sé Ya estás bajando de peso Es que a veces bajo a veces subo Buenos días Perdonen ustedes de casualidad Conocen a una muchacha que se llama Carmen Carmen Ayoh Ella se llama Carmen Pásenle Este señor Si yo sé que yo venía Para que me escuchara Necesito Que me escuche Yo creo que Ella es la que se comunicó conmigo Ah si? Que necesita ayuda Que necesita ayuda María Magdalena María Magdalena María Magdalena Háganse un poquito para la sombrita porque esta fuerte el sol Gracias Y es que Esta de mañanita todavía Pero esta algo fuerte el sol Desde donde viene usted? Venimos de Mazatenango Desde Mazate Si Este a mi me Una vecina me ha hablado de un De un canal algo así Ajá Donde Puede ser escuchado uno Ok Bueno pues Nosotros somos del canal Xochapín Y Y Ajá Entonces Pues No se Podemos escuchar El día de hoy Gracias Y Cuéntanos que le hizo venir hasta aquí Este Pues Como le comentaba una señora Que es vecina Pues Ella me dijo verdad Yo le comenté un poquito a ella de mi caso Y ella me dijo que Pues Que ella conocía de De algo así como YouTube Ajá Y que ahí me podrían a lo mejor ayudar Pues A encontrar A mi familia Y Y pues a lo mejor Me Me podían escuchar Verdad Y Por ese medio Pues yo tuve Con Carmen Ajá Con Carmen Y Yo me comuniqué con ella Y O de hecho por medio de esa señora Verdad Y Pues aquí estoy Me costó llegar Salimos De qué Tempranito De Mazate Eh Pues en camioneta Ajá Ellos son pues mis cuatro hijos ¿Verdad? Eh Y aquí estoy No sé Pues Cuéntenos en qué le podemos ayudar Ya que Para empezar anda buscando a su familia Creo que dijo Ah Sí Sí este Pues De la edad de seis años Yo de 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 hecho yo soy de Honduras Soy de San Pedro Soy de San Pedro Soy de San Pedro Sula Y De la edad de seis años pues Eh En parte yo vi morir a mi mamá ¿Verdad? Sí pues Antes de que mi mamá muriera este Eh Nosotros somos cuatro hermanos Ajá La La primera pues es hembra Es la mayor Yo tenía como unos cinco años Cuando Pues ella Eh Tenía un papá bastante violento Y pues ella Él la corrió Él la corrió de mi De la casa Y Ya nunca volvimos Volví a saber nada de ella Y Quedé Al lado de mi mamá Y mis otros dos hermanos Y Conforme los años Y el tiempo pues mi mamá Sufría de una Le salió una chibolita En la garganta Y pues a ella le creció Una gran chibola enorme Y Pues yo en ese entonces Yo era muy niña No muy No muy sé que era eso Lo que ella le dio Ajá Lo que sí puedo decir de que Eh Eso la llevó a la muerte Y Mi mamá cuando se sintió bastante mala Pues buscó el apoyo de mis abuelitos Y Una vez Eh Pues mi mamá nos dejó Y se fue con mis abuelitos Verdad Y quedamos con mi papá Tres hermanos Ajá Y Recuerdo que Fuimos a ver una película De aquellas películas Donde ponían una manta Y Y todo aquello bonito Verdad Porque no existían televisores Y Fuimos a ver la película Y cuando Eh Regresamos con mi hermano El mayor Dijo Me dijo Magdalena Ya mi papá ya regresó Eh Que vamos a hacer Le dije yo Si llegamos a la casa Pues él nos va a pegar Entonces Busquemos a mi mamá Y nos fuimos con mi mamá Y pues la sorpresa que nos llevamos Que ella estaba postrada en cama Verdad Y Estaba bastante grave Y Pues un día Tipo 6 de la tarde Puedo decir porque no muy conocía yo de la hora Eh Ella me gritó por tres veces Y Cuando yo me acerqué a ella Y le dije que quería Pues ella me abrazó bastante fuerte Y Murió Que triste es usted Murió y quedé con mis abuelitos Mi papá nunca nos buscó Si puede Y cuando Yo ya nunca volví a saber de mis hermanos Y Quedé con mis abuelos Y Y a través del tiempo Tenía tal vez como Como unos quince días digo yo va Ajá Que había muerto mi mamá Cuando Yo en ese tiempo Y en ese lugar No existían inodoros Había que ir pues al monte Y hacer las del gato Si pues Y Recuerdo yo que no No pude ir hasta allá Más que fui atrás de la casa Y hacer mi necesidad Y cuando yo me agaché Eh Ya no me pude levantar Oh luna Ya no me pude levantar Y Y lo que hice fue Ahí tirada en el suelo Vino una tía de mi mamá Una perdón Una hermana de mi mamá O sea mi tía Y me fue a recoger donde yo estaba Pero pues me recogió Y con la misma me pegó ¿Verdad? Y dijo que yo era un inútil Y que lo que estaba pasando Y Y sin saber lo que a mí me había pasado ¿Verdad? Eh Ella tenía como unos quince días A un mes de haber muerto mi mamá Cuando Eh Me levantaron Me fueron a limpiar y asear Y pues me llevaron a un hospital Y En ese hospital me detectaron Poliominitis Un parálisis Si pues De hecho no se sabe ni a qué Ni por qué dio ¿Verdad? Lo mejor fue por la Muerte de mi mamá O la tristeza O un trauma ¿Verdad? Porque es bastante difícil Eh Perder a sus padres Y más Si me imagino Y más eh A la familia más que todo ¿Verdad? Si es duro Y pasó el tiempo Esa mi tía me llevó a un hospital En ese hospital Me 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 sacaron líquido de mi columna Eh Un líquido amarillo decían Y de ahí iban a diagnosticar Que era lo que yo tenía ¿Verdad? En ese hospital era muy pobre No habían medicamentos para mí Y me trasladaron a otro hospital Pero eh Ese traslado fue por medio de una ambulancia Eso sí recuerdo Y de hecho iba mi tía Hermana de mi mamá Que fue la que me levantó Y la que me llevó al hospital ¿Verdad? Cuando Me trasladó a ese otro hospital En una ambulancia En una camilla y todo Ajá Pues dijo Este que me iban a trasladar pues A otro hospital y Y vamos Cuando llegamos a ese lugar Eh En la camilla yo ahí Y no podía caminar Ella recuerdo que me dijo unas palabras Que nunca a lo mejor se olviden ¿Verdad? Ahorita regreso Voy a ir a comprarte un jugo me dijo Ajá Y ya nunca regreso La dejó abandonada prácticamente Me dejó abandonada en ese hospital Como a aquella persona que nunca iba a servir Pasó el tiempo Por las horas Me atendieron los médicos Yo no podía caminar Obviamente me sacaron más líquido de mi columna Y me diagnosticaron Nuevamente Poliomilitis Viví Por muchos años En el hospital Catarino Rivas De San Pedro Estula Honduras De San Pedro Estula Honduras En los hospitales Como siempre Llegan personas a internarse Y todo ¿Verdad? Llegó una niña Que la picó una culebra Y la mamá pues hizo amistad conmigo Y me decía Niña usted no tiene familia La verdad no Y pasaron los años Yo salí casi de 10 años Del hospital Ingresé de 6 años 4 años Pero yo recuerdo que yo Quería salir del hospital A lo mejor a buscar Tal vez ni a buscar ya familia Porque este Mamá ya había muerto Y lo que mi tía me había hecho De abandonarme ¿Verdad? Y esa señora yo le dije Si ella no tenía alguna persona Que quisiera una niña Que yo me regalaba Si pues Y ella me dijo Si de hecho Y El siguiente día o a los días Llegó Llegó una señora Y me dijo Ella es la que se la va a llevar Y vine yo y le dije ¿Sabe algo señora? Le dije Vaya allá Hable con las enfermeras Va a pagar 75 lempiras Por sacarme de acá Y lléveme y diga Que usted es mi tía Pues ella me llevó A su casa Ella tenía muchas máquinas Donde ella cosía Y pues Ahí fui a vivir Ella todos los días Me mandaba A vender ropa Yo ya podía caminar No al 100 Pero si ya podía bastante Porque un médico de ahí Me hacía terapias todos los días Y me llevó A su casa Me mandaba a vender ropa Con una bolsa negra A las calles De casa en casa Yo llegaba a ofrecer ropa Y el día que no vendía Ella me pegaba A la madre Ella nunca me dio un estudio Ella nunca me sacó para nada bueno Pasó el tiempo No No No